Más información www.youtube.com Estamos aquí divirtiéndonos un rato aquí en un turicentro y queriéndoles mostrar a ustedes este lugar, este lugar muy bonito. Les voy a mostrar las piscinas que hay acá en este turicentro. Aquí andamos con mi hijo y una sobrina. Miren qué bonito. Miren qué bonito se ve. Se ve verdecita, verdecita. Bien bonito, miren. Está haciendo una brisita bien fresquita. Miren aquí les estoy mostrando la piscina. Quisimos hacer una transmisión pero la señal estaba mala, se nos cortaba. Así es de que ya no pudimos hacerlo en vivo, grabar así en vivo. Miren qué bonita esa piscina. Miren qué fresquito todo este lugar aquí. Ya les voy a seguir mostrando. Aquí estamos sentando una mesa, miren que está aquí. Ya les voy a seguir mostrando más allá donde estemos. Miren aquí vamos pasando aquí por la piscina. Miren qué bonito. Cristian, ahora se lo haría aquí y se va a quedar en la piscina. Miren qué bonito este lugar. Tenía tiempo de no visitarlo. Y me quedé cerca de mi casa y no había venido. Ni porque me quedaba bien cerca. Vamos a ver aquí. Hay columpio también. Me voy a caer. Columpio. ¿Y tú qué llamas? Miren qué bonito. Quiero que ustedes conozcan este lugar. Ya vamos a venir a mensalos aquí. Vamos a ir a ver si hayamos comido. Quiero que conozcan este lugar. Este balneario se llama Turicentro Agua Fría. Que es de acá, de El Salvador. Miren. Cristian, ¿se quiere sentar ahí? Aquí estoy en una parte bien baja. Miren. Bien bonito está. Súper bonito. Miren. 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 Bueno, seguimos aquí nuevamente. Quiero mostrarles. Miren. Este gran árbol. Árbol súper altísimo. Miren. Pero aquí es una zona bien fresca porque está rodeado de árboles. Por allá que al lado pasa un río. Por ahí pasa un río. Miren qué bonito. Miren cuánto árbol. Miren qué bonito. Por allá está el restaurante. Por allá está el restaurante. Este es el restaurante. de ahí venimos ahorita de almorzar. Ahí está la otra piscina. Este sí. Este sí. Ay vaya mamá. Es que este es para niños. ¿Sí? Esta es la piscina para niños creo yo. Sí. Como está choco. No hay niños. No se puede meter aquí ahorita. No. No se puede meter aquí ahorita. No. No se puede meter aquí. No se puede meter aquí. Esa piscina está lavando. Vamos a ver aquella otra que está allá. Cristian meta los pies aquí. Vamos a lavar los pies aquí en Sechorro. mete el pie aquí aquí porque le caiga algo hágale así no así con el pie las dos bueno mira aquí andamos seguimos aquí en el turi centro agua fría hay poca gente porque el día de semana los domingos los sábados y los domingos es cuando aquí se llena ahorita no hay gente pero es más bonito así que cuando está lleno vamos a grabar a la gente que se está engañando bien recalado para heladitas está bien bonito para alinearse es cástima que le tengo mucho miedo porque yo no puedo nadar hay muchos jardines si bastantes jardines bien bonitos a ver si vienen las minutas va está empañada está empañada el vidrio miren miren que bonito se ve ese es el video miren que bonito se ve deslizando y se meten en caer en la piscina yo no me meto porque a mí yo me muero del miedo porque si me caigo el agua me ahogo así es de que nosotros no los metemos lo puedo andar aquí mirando miren está bonita se ve bonita el agua bien clarita está bien bien limpia miren los palmeros que hay allá qué bonito esta piscina es grandísima bueno amigos y amigos vamos a dejar este video hasta aquí luego miramos si seguimos o terminamos hasta aquí vamos a ver Gracias.